La fantasía, dicha realidad, sonido enigma Hoy estamos súper contentos de que la banda esté con nosotros En ese bonito aniversario de Casa Lona, por supuesto esta noche Donde estamos ya en nuestro segundo set musical En 45 minutos de bailar y gozar con el enigma El Chompilá siempre con la fantasía enigmática Desde Riva Palacio de la Familia Ramírez Misaichado Una fantasía, dicha realidad, sonido enigma Qué bonito fondo musical Son las chulas El famosísimo Crinley El bala de Caldo que hoy nos acompaña esta noche Y el amigo Juanito Hoy quiero mandarles saludos a la organización Crazy Dick Que ya nos acompaña en esta noche También especiales para la banda conguera Con enigmática en esta noche Y por supuesto con el sonido enigma Para la señora Ana Y para Lady Baccacho que también nos acompaña Por ahí a mi compadre Drupi Échale humildad con una porque ya tenemos sed Digo para andar parejo Pero bueno Vamos a darle velocidad Porque tenemos 45 minutos Bueno ya estamos chingando aparte otros minutitos Pero bueno Vámonos rapidito porque Nada más y nada menos que hoy El segundo segmento de la fantasía enigmática de 45 minutos Y es momento para bailar y gozar ahora Porque es momento de sacar las chulas y las bonitas Al estilo de las guitarras peruanas Así como le gusta a Freddy London Así como le gustan los lazarillos Y a toda la banda que viene a escuchar las chulas Aquí en el Perú de mis amores Porque sabes mi amor Te quiero y te adoro mi vida Échale a la guitarra Susy Cristian Arco Julio Znoel La mano del Cibotaxi El Esclote Y el Loli Que el Loli Que el Loli Quiero y Sardín Que para mi compadre Cepeda Venga la chula Ándale Que se esposa la china Porque ella es esposa la china Ándale El Chale Escúchalas bonitas Betty Martinez Una fantasía, dicha realidad, sonido en un mar Porque te quiero y te adoro mi vida Quiero besarte, y te amo besarte No, 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 mi vida Quiero besarte y me amo de estar bien Qué bonito Porque aquí es donde se vive Y se gozan las peruanas Una fantasía, dicha realidad Somos el enigma Nos vemos el domingo 30 de diciembre Allí en Coyotepec Aniversario de la banda maldita Verraco Rumba Caliente Y el enigma Ajá En especial para mi compadre Sergio Hernández Allí en Minnesota Efraín García Allí en Nuevo York Los indestructibles Siempre apoyando a quien Somos el enigma Que chula guitarra Que chulo sentimiento Juan Bralla, Colonia Popular La gente de Catepec Enemáticos de corazón El Chocorror Que ya abrió la rueda Y toda la familia Ramírez Quiero visitar Y sí Quiero visitar El amigo Shue Desde Ozumbilla Esos santeros Aquí nació otra rola más Guitarra y sentimiento El negro y gloria Alquilador de la paz Los hermanos Saque a mis compadres Ya tenías Todo el estado El sonido y el ritmo Los mismos de siempre Andale Israel Como lo escuchas muñeco Porque te quiero y te adoro Mi vida Andale loco Familia Ramírez Saludos para los Blancartes El chino es esposa Estrellas del Caballero Y el maestro Julio de Tacubayra Juan Alexa Alexander Mix El sonido bestial El sonido borical Y mi compadre Galleto Mix Ciudad Mesa Y en especial para Karen Y su esposa de Carlos La banda Yannick Stapán Luca Las brujas Tania Soto Nena Del Flor Y Gaby Mamé Andale nena Qué bonito Qué bonito Saludos para la Barbie Enigma de corazón Muchas gracias Estas son las chulas Allá está mi amigo Eder Villa Siempre la pandilla y el enigma Mi carnal Julius Y todo el barrio de la presa Comás Negrito Hugo Bocina Hoy con la fantasía hecha realidad Una fantasía Hecha realidad Sonido de enigma Porque te quiero Y te adoro mi vida O no se pega Estas son las chulas El dulcerito bailarín Y la gente de la gozadera Mi compadre Nacer Chulo sentimiento Freddy Longo a cabina Lo busca a su compadre A su comadre Freddy Longo A cabina La cabina La cabina tiene siempre Freddy Longo Una fantasía Hecha realidad Sonido de enigma 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 ¡Gracias!